Gracias, gracias, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estar escuchando este compacto, este cassette, pero les agradezco que estén acá al lado mío en un momento tan importante. Qué rico reírse un buen rato. La mitad de los chistes los voy a contar de frente, la otra mitad de espalda porque es el lado B. ¿Ya? Ahí nos va a pasar a todo cachete, igual nos vamos a reír. Yo quiero decirle que tengo por costumbre actuar de acuerdo a lo que me pagan, así que muchas gracias y buenas noches. No, nada que verás. ¿Les gustan cortos o largos porque yo estoy para el servicio del público? Estoy hablando de los chistes, señora. Esos cortitos. El chiste cortito, siempre el comienzo de cualquier disco, de cualquier compa, es para los niños, el cabro chico chileno, ese cabro chico que nace en este país, que tiene una picardía que se da aquí nomás. Ese cabro chico dice, mamá, en la escuela hay un niño que me dice colipato, vaya y pégale. No, porque es tan lindo. Y se llega llorando a la escuela, ¿qué le pasó? Me asaltaron. ¿Y qué le robaron? Las tareas. Mamá llega al colegio y estoy a punto de sacarme un 7. ¿Y qué le pasó, mi amor? Se lo sacó a mi compañero, el lado. Esa cosa se le ocurre a él nomás. Ese niño que mira por la cerradura la pieza de los papás y dice pensar que ahí me reta porque me toldeo la nariz. Oiga, el niño es una semillita que tenemos que cuidar. Es el futuro del país. Matrimonios presentes. ¿A quién no le ha pasado cuando el cabro chico ya camina solito y se mete a medianoche a la pieza de los papás sin avisar? ¿Le ha pasado, ah? Entra justo el momento que la mamá está diciendo más adentro, mijito. No, mamá, si aquí veo bien. El cabro chico típico que en pleno centro de la ciudad se acerca al carabinero chiquito y le llegaba aquí al carabinero, un poquito más arriba de la rodilla. ¿Me ayuda, don carabinero? ¿Qué quiere? Quiero hacer pipí. ¿Quién quiere que te preste el pito? No, no, quiero hacer pipí. ¡Haga, pues! Es que me tiene que ayudar, pues. El carabinero buen servidor de la patria se agachó, le bajó el cierre, le sacó el suancito y el niño seguía parado sin hacer. ¡Haga, pues! Es que me tiene que cantar una canción. Y si no le canto, no puedo hacer, pues. El funcionario ahí, policial, todo urgido, miró para todos lados, empezó caballito blanco. No, 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 esa me la cantan para hacer cacuca. Al cabro chico no hay que engañarle y contarle la vida. Nada de la cigüeña, que el repollo en el jardín. No, como todas las cosas. Para tener jóvenes como ustedes. Hay jóvenes que son vivarachos, pues son una minoría. Ese que llega el día sábado con la polola al día. Papá, préstame el auto. No, me lo podéis chocar. No, si no me lo va a sacar del garage. ¿Pensé? ¿Esos son vivarachos? ¿A quién no le ha pasado cuando uno pololea esas tallas de pololo, ah? Esas tallas de pololo cuando... Nunca cuenta las derrotas. Uno siempre cuenta las conquistas, no más. Una pareja de pololo, ocho meses pololeando, y ella los ocho meses no le había aguantado ni un besito con lengua. Nada, pura manito, no más. Antiguo el chiste. Un día sábado vienen de vuelta a la discoteca, es a la hora que vuelven ahora. Tipo, tres, cuatro de la mañana y el cabrón se le había pasado la mano al chiquillo como en tres piscolas. Y le viene la puerta a la casa de la novia, de la polola, y le vienen los bajos de instinto. La encontró más linda que nunca. Mi amor le dijo, hoy día o nunca. Y se fue muy con la mano en la pared para quedar firme. Y el otro empezó a buscarle. No, mi amor, qué vergüenza. No puede pillar mi apague. Mi amor, si no, hoy día, olvídate de mí. Ay, una mano en la pared con el otro subiéndole la falda. Mi amor, por favor, que va a pasar un vecino. Qué vergüenza. Y sale el papá del segundo piso. Dile a ese desgraciado que saque la mano del timbre. Oiga, si le pasan muchas carras a veces. Esa señorita que llega a comprar, diga nomás, señorita, me da una vergüenza. Señorita, estamos para atenderla. Es que no sé ni cómo se pinto y toda colorada. Señorita, por favor, con confianza. Acá venden consoladores. Sí, señorita, ese rojito de ahí, señorita, el extintor para acá. Ah, oiga, esas cosas se pueden evitar conversando. Ay, ay, ay. Oiga, el otro día, situaciones dramáticas. La señora que llega corriendo, los petales avisaron que el marido ya tenía un accidente. Llega corriendo. No, doctor, por favor, vengo a saber de mi marido un accidente. Mire, cómo está él. Mire, señora, de la cintura para arriba, ni un rasguño. Y de la cintura para abajo, no, esa parte todavía no me la traen. Oiga. Oiga, y todo el mundo anda ahora con la onda de la crisis económica. Qué terrible. Todo el mundo, estoy tan mal. Soy dos amigos. Fíjate, a título de seis, bien en confianza, compadre. Pero estoy tan mal que en la casa no estamos comiendo el pasto. Compadre, me habían dicho que estaba mal, pero a ese extremo, ¿por qué no me llamáis? Vente para mi casa al tiro. No, compadre, tú sabés que yo vivo con mis señoras y mis cuatro cabros chicos. Tráetelo a todos para mi casa, compadre. No, pero tú sabés que yo vivo allegado a la casa de mis suegros. Tráetelo a los dos viejos para acá. Tú sabés que yo tengo un hermano que yo digo, tráiganse todos para la casa. Si en mi casa está así de alto el pasto. Oiga. No puede ser. Bueno, hay solidaridad, sí, somos solidaridad. Pero la gente se queja. ¿Cómo está ahí, compadre? Bien, pero eso me va a pasar. Hay pesimistas también, ¿eh? El otro día un vuelo comercial de estos vuelos típicos, la en Chile, la decorada, lo mismo. Uno lo suena a cualquier avión. Entonces, es como la misma cuestión, ¿eh? Y uno se baja y dicen gracias por elegirnos. ¿Y nada, qué? Porque uno se subió nomás. Oiga, todos los pasajeros ya con el cinturón asegurado. Incluso le habían servido un juguito, una bebida, esos que viajan por primera vez, más nerviosos que boliviano en el Titanic, tanto miran para todos lados. Y esta es la parte que no me creen mucho, pero es verdad. Sube el piloto y el copiloto, ambos ciegos. Y de uniforme, y uno con bastones, y uno con un perro, pero ciego, ciego, ¿eh? Y la gente decía, no, esto es una broma, aquí hay una cámara escondida. No, no puede ser. Y el culo está hablando de bajarse. No, puerta cerrada, ya le habían puesto la cabecera, la losa. Uy, y los dos pilotos, el copiloto, ahí para... Pero hasta tabillones, para puro choque, incluso dejaron la puerta abierta. La gente miraba para allá, uno lo decía con el dedo para arriba, y el otro le buscaba el dedo así. Oye, pónganse en lugar de esos pasajeros, que es terrible. Pero no puede ser una falta de respeto, le daba a la gente. Por ahí van a avisar, ¿cómo hacer tanta la crisis? Y el avión agarra vuelo, y pónganse. Oye, fíjense, agarra una velocidad increíble. La gente veía que pasaba en el aeropuerto, las casas, los hangares. Y no despegaba, y no despegaba. Y quedaban 10 metros de losa, y toda la gente... ¡Waah! Un tremendo grito, ¿ah? Y el avión despega. Y un seguro de desarrollo, y el día que estos graciosos no gritan, nos vamos a sacar la cresta, ¿ah? Pero en este país hay de todos, y son amigos, amigos, que se juran amor. Se juntan, pelea, así, con el compadre, ese compadre. Ricardo, fíjate, tú ha sido una cuestión. Nosotros somos amigos, amigos, y algún día va a llegar el triste momento que uno, dos, se va a tener que morir. Y para que no muera esta amistad, comprometamos. El primero que muere, se compromete que al tiempo deja pasar unos 8 o 10 meses, y viene a la tierra y se le aparece al otro para contarle cómo la vi en el más allá. Lindo, lindo juramento, y con sangre, así, toca la onda. Se muere uno al tiempo, a paso del otro, se le ha olvidado el compadre de este trato que habían hecho, y como al año después, está solo en la casa, y de repente, ¡Waah! No se asuste, compadre. Y aparece el que haya muerto, ¿ah? No lo podía creer. Se abrazaban ahí al muerto con el vivo. Oye, qué terrible. Cuéntame, ¿cómo la vi en el más allá? Cuéntame, no, no, es una vida súper relajada, compadre. Te la recomiendo, muérete luego, compadre. Está impulsando aquí. Una día salí, fíjate que en la mañana levantáis tipo 10 de la mañana, 10 y media, si no, ni pa' qué madrugar. Harta verdurita, muchas zanahorias, lechuguitas, hacía el amor unas 6, 7 veces. Mediodía descansaba y un ratito uso un poquito de verdura, y en la tarde, en la siesta, unas 8 veces que acá hay el amor, pero súper relajada, nada, está pura. ¿Y pa' qué te digo en la noche? Más lechuguitas, más verduritas, y en la noche unas 14 veces, por lo menos. Y el otro día lo mismo. Oye, ¿a dónde estás? Y tú estás ahí en el cielo, en el purgatorio, en el infierno. No, compadre, nada que ver. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, compadre, sí creo. Aquí estoy de conejo en Temúco. Gente sufría, el maestro de la construcción típico, y cada uno más esforzado, ese que llega, se le muere el mejor amigo de él, el Junta, el compañero Andamio. Oye, llega para el velorio más cabibajo, y curco con hernia, imagínense. Triste el compadre, pero ya un zapato en la mano. ¿Para qué ya hay un zapato en el velorio? No es que el zapato consuela. Ese es otro chiste, nada que verbo. Llega el velorio, golpea, sale la viva, le digo, lo siento señora, no, déjelo acostadito. Oye, se metió igual al velorio, ¿verdad? Sigue el afán de reírse, la desgracia ajena, fíjese que el atabú que se hizo el compadre, se lo hizo el mismo antes de morir, con la tablita que le había ensobrado. Chueco, así, en clín, que lleno de calcomanía, rasca. Como un espejo de esos rechazones, ¿para quién se moría después? Casi, un último. Y se pone a llorar sobre el atabú de su compadre, y te juiste, maravio. Pensar que tus últimas palabras en vida fueron para mí. Y se paró toda la familia. ¿Y qué fue lo que le dijo? No me muevo, hay más del andamio. Oiga, esas cosas pasan. Hay maestro de la construcción. Este chiste me sirve de introducción para lo que viene ahora. Ya le gustó, le hice la introducción, espero que le haya gustado. Porque este es un hecho de la vida real. Un maestro de la construcción sufría, un gallo más humilde que un octavo mortadela, viene llegando a su casa. Pero no se rían si es un chiste triste, es verdad. Viernes por la tarde. Ojo, toco a los detalles de este comienzo, porque tienen relación con el final del cuento. Con su maletín, donde llegan sus almuerzos. Y el gallo venía, pero triste, muy deshecho, mal, mal. Y tenía por esposa, aquí hay un paréntesis, ¿se acuerdan de esa mujer que había antes, que ya está en extinción, por suerte, esa mujer que le hacía la vida imposible al marido, que lo retaban por todo? Que le llevan la concha. No, ¿qué? No, ¿qué? Está esta esposa, esta mujer antigua, así para esa actitud desafiante. Ya vení con la cara larga, con la chica, no tenéis plata, seguramente. Todas las semanas raro me sacáis ni a la esquina. Me dije, hoy día, respétame que vengo, pero realmente mal. Ay, vení, vení, choroman, cállate. Primera de 40 años casado, ¿quién le levanta la hoja a ella? ¿Y qué te pasa, bendita, la niñao? Y ahí empieza el drama en su hogar. Tú sabés, vieja, que yo llevo casi 30 años trabajando en la construcción con mis dos compadres siempre, el Gómez y el Gutiérrez. ¡Sí, ese bar de borrachos! ¡Cállate! Hoy día estamos trabajando en un edificio, vieja, en el andamio, en el centro, un edificio en el vigésimo noveno piso. ¡Cachai, vieja, lo que es el piso 29 allá arriba! Y ahí la da lo mismo. Y a mí, después de la hora de la colación, de la hora del almuerzo, me vino esa necesidad biológica natural que le viene a todos los humanos después de las comidas. ¡Y! Y me ausenté del andamio si no fueron 10 minutos y fui, deposité y volví. Ya, pues, ¿y qué pasó, po? Y que miro para el borde del edificio para el andamio y no está ni el Gómez ni el Gutiérrez. Y la señora empieza a cambiar la cara a pocos, pálida. ¿Y a dónde estaban? Me asomo al borde del edificio y mis dos compadres de toda la vida como estampillas allá abajo, muerto, la ambulancia, la gente. Y hay un... Y rompen un llanto desgarrador nunca en su día, yo la gocía. Y la mujer cambió la... Mi amor, perdón, que te haya recibido de esta manera. Te traigo, tómate este vasito de agua con azúcar. Y los gallos lloraban en un sillón desconsoladamente y se fueron. Mis compadres, mis hermanos, no quiero saber más de esta vida, maldita. ¿Cómo estarán esas pobres familias? ¿Cómo estarás tú que eras tan amigo? No, si éramos hermanos. Y no quiero saber más de este trabajo, maldito. Y la señora no llamaba cómo consolarlo. Mi amor, le echaba aire. ¿Cómo estarán esas familias, esas esposas? No, por cierto, la empresa se opuso súper bien con las dos viudas y la indemnizó con 30 millones de pesos a cada una. Claro, y vos cagando, güey. Oiga. Ahí. Cuando a uno le preguntan en la... Cuando a uno lo trabaja... Ya, pues, déjense reír, porque yo estoy trabajando aquí, güey. Mira el trabajo de ustedes mañana, reírme, a ver si les va a gustar. Oiga, cuando uno trabaja en la televisión piensa, ¿de dónde sacan tantos chistes los humoristas? Y no es que uno tenga tanta buena memoria, digamos, sino que uno es observador de la cosa a la vida diaria. Ese diálogo en la calle, ¿qué te pasa en que andáis con esa cara? No, no sé, ahí nada, se murió mi hermana. Ah, la pu... No, la menor. Esa cuestión me dan risa. En la oficina andáis con una cara y ¿por qué te dirías quién? A mí esa cuestión me dan risa, fíjense. Díganme que no esos kioscos que hay en el centro de Viña, Valparaíso, Santiago, toda la ciudad de Chile, lleno de revistas de diario que uno sabe por qué lado atienden y le ha pasado, ¿no? Ayer sirven y me les comenté tres vuestras por un kiosco buscando el hoyito. Uno sabe por... Ah, no, uno sabe por dónde ir a contestar, ¿ah? ¿Tiene pájaro loco? No, pero si quieren son alborotos, quizás con quién estás hablando. El chiste más corto que hiciste pasó en un kiosco honesto nueve para que no se lo pierdan. ¿Qué cigarrillos tiene? Kent. Vopo. Y un tipo corriendo dijo, ¿me da el diario? ¿Cuál, señor? Cualquiera que estoy que me... Oiga, mire, se rieron igual y no conté el final. El chileno es muy rápido, ¿ah? Mire, otro chiste sin final, pero igual se entiende, ¿ah? Una fiesta bien elegante y una señora muy distinguida. Caballero, perdón que no moleste, ¿el rebaño dónde está? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo que el rebaño? Sí, que estoy que me... Oiga, usted compre la frase con lo que quiere. Me repeino, me relao las manos. Se han dado buen detalle que el humorista se tiene que fijar. Ustedes están preocupados de sus quehaceres, pasan inadvertidos. Esos bancos de las plazas son universales. En todas partes del mundo son iguales los bancos de las plazas. Tienen las tablas separadas. Tabla, espacio. Tabla, espacio, ¿no? Un día que hizo alto calor había un tipo en short y ponía ahí sentado súper incómodo. Se quejaba. ¡Ay! ¡Ay! Pasó un amigo y se está poniendo un huevo. ¡No! Estoy tratando de sacar uno. Oiga, son cosas que hay que contar porque son de la vida diaria. Oiga, uno anda... Uno anda de... El personaje más tímico nos van a el chofer de micro, gente jovial, alegre, optimista. No sé, aparezca en el chofer y me dejan en el cementerio. Si te ponía delante es así, todo el día enojado. Y van dos señoras gordas. Yo no tengo nada contra los gordos, pero esas gordas, esos fracasos del Im Center. Esa señora que... Esa con más rollo que pistola Marciano. Una señora que... Yo le llamo cinturita rotonda, no ven nada para abajo. Hacen pipí de oídos, han dado cuenta y no saben si están haciendo. Y las dos sentadas... Por ahí juntas se meten en esos asientos que fueron hechos para dos personas normales, pero se meten igual y ocupan hasta el pasillo. Como a tres horas arriba de la micro. Tantos ratos sentadas y se me volvieron las nalgas. Y recién la escuché roncarle. Esas cosas pasan en la micro. Igual que a salir de compra. Antes era más bonito, ¿se acuerdan? Que uno andaba de... Caminaba más porque uno veía el emporio, la mercería, la botica, nada de eso existe. Ahora uno todo lo encuentra en los malls. En los shopping. Oiga, mi señora, le hago el examen ¿Cree que va a pasar de moda la plata? ¡Qué inglés! Yo cuando me muera quiero que me entierren en el Parque Arauca para que me vaya a ver todos los fines de semana. Oiga, hay uno que me gusta mucho ir a los shopping, a los modos, y la gente los saluda. Y las mujeres se le tiran. A mí me cargan. Los odios me han sido que me pilló un cortelú en la escalera mecánica. Dos horas parado ahí. Yo soy quemado. Pero es que mi cabrera chica me dice papi, quiero una Barbie, ¿verdad? Una Barbie. Y yo, suavosa, ya, mi hija. Yo pensé que era llegar y me daba una Barbie y uno salía. No, un salón, qué manera de ver Barbie, lleno de Barbie. Al lado uno más chiquitito con el Ken, el amigo de él, el vecino, no sé, el que le trae, el amigo, el que le hace el tilín. Y me encachaba un ruido ese. Oiga, la niña que tendió y me cachó que estaba más metido que un body. Y me dice, señor, lo ayudo, señor. Por favor, exigida, oriente, que estoy, no sé, se espere, vamos por parte. ¿Le gusta esa Barbie que está al frente suyo? Esa cuál es? Esa la Barbie ejecutiva. Oye, me acerca una muñeca bien bonita, es muy bonita esta muñeca, hace un trajito, dos piezas así, con un maletín, con un lente, con un celular, con un diario de bajo el brazo, ando buscando pega. Bien moderna la muñeca, me gustó. Y qué precio tiene la Barbie ejecutiva? 10 mil pesos, señor. Miren, me gustó el precio. Y la que está al lado, esa es la Barbie profesora. Y me dice, bien bonita la muñeca, con lente, con la regla así, con un lápiz, con un maletín, con el profesor. Es bien modelo, usted le aprieta la guantita y dice, vamos al paro, vamos al paro. Es bien modelo. Oiga la... Ay, profesora esta noche aquí. ¿Y cuánto vale la profesora? 10 mil pesos. Ah, valen todas las mismas. Menos en el rincón, que es un poquito más cara. ¿Y esa cuál es? Esa es la Barbie divorciada. ¿Y cuánto vale la deuda? Esa vale 300 mil pesos. ¿Y por qué tan cara esa? Porque esa trae la casa de Ken, el auto de Ken, el yate de Ken. Oiga, uno no puede meter en los juguetes, en los niños, los problemas de adultos. Pero ahí me di cuenta, oiga, y en Estados Unidos ya sacaron la última Barbie del siglo, la Barbinski. Rubiecita así para el lado, media gordita. Bonita, uno le saca el chupete y llora. Oiga, el otro día estaba viendo estos juguetes. Pero ahí me di cuenta en los módulos, el vendedor chileno, el buen vendedor, tiene hasta labias engrupidoras, y el refrigerador usted puede guardar su alimento en seis meses. Y ahí me trae tanto, ¿qué como? No, uno no sabe cuánto van a andar la vida de la gente. Y esa tienda es grande, ¿no? Esa tienda se pierda dentro, andaba un ciego con el perro, a mí me da la tienda el ciguito. Agarró el perro en la correa, y le empezó a la huerta en el aire. Llegaron los guardias, ¿qué está haciendo? Yo estoy dichineando. Oiga, eso yo lo vi y a mí no me lo cuentan. A la gente le gusta que le cuenten las cosas, porque el chileno tiene esa facilidad de reírnos de nuestros propios problemas. Se han dado cuenta que tenemos cosas positivas, los chinos somos solidarios, buena onda, el ejemplo, la teletona ha recorrido el mundo, somos los pioneros en ese aspecto, pero tenemos defectillos entre nosotros nomás. Se han dado cuenta de la cantidad de gente desatinada que hay en este país. Ese desatinado que se encuentra con un amigo en la calle y le pregunta por la señora, y después que le pregunta, ¿se acuerda que la señora había fallecido hacía como seis años? Siempre el mismo cementerio, ¿no? Porque, no, para arreglarla somos mandados a hacer, para salir del paso, pero... Ese desatinado que está en la fiesta de fin de año en la empresa y el más amigo, él le quedó como tres meses más allá, compadre, los saluda lejos, le dice, ¿cómo estáis de la próstata? ¿Estáis mejor? ¿Está todo bien? Ven para acá. ¿Cómo se te ocurre preguntarme por la... ¿Pero tú estás enfermo? Sí, ¿pero por qué tiene que enterarse todo el mundo gratuitamente? Es que soy desatinado, perdona, nunca más. Mira, por otra vez, pregúntame por el brazo y yo te voy a entender. Ya, perdona, ya. A la otra león le quedó más lejos, compadre. ¿Cómo seguir el brazo? ¿Te duele pamear? Ahí, desatinado, desatinado. Lo otro bonito de esta vida es saberse reír de nuestros propios... ¿Se han dado cuenta que en el mapa somos los más... Ni nos vemos así de chiquitos, flaquitos y tenemos de todo, sequía, de repente una... Un día me llegó una carta con un corchete pegada a esta empilla y dije, me está cuestión ya, para serio. Ojalá que llueve seis días seguidos aluvión. Nunca era cosa terminada, siempre a lo extremo. Ese aluvión que tuvimos hace como dos inviernos atrás terrible y un fin día fue con tal chiste en un albergue para levantarle un poco el ánimo a esa gente que están comiendo pollo albergado cuando llegue. Estaban recién... ¿Se acuerdan que uno veía las noticias y terminaba haciendo puchero? Qué terrible. Señora, ¿cuál es su casa? Esa que iba ahí. Oye, pero a mí se me aparte el alma. Llegué al albergue y no hacía ni media hora, estaban recién al mando en la tele y llegó la Cruz Roja. Hay alguna mujer embarazada que... Espérate, pues llegamos recién nomás. ¿Qué te preocupas? Pasarlo bien nomás. Termitas en Santiago el año pasado, ¿se acuerdan que te reí el palito de Ortega? Todavía no hay que ir a Chile, ya está preocupado. Tengo un amigo de una pata de palo donde lo invitan, preguntan, no hay termita, no se asegura el hombre, no se asegura la integridad física. Hicimos una fiesta de disfraces para el amigo secreto el año pasado, invitamos al pata de palo para no dejarlo afuera. Le creamos un problema al pobre pata de palo. Disfraz que se probaba de quemar por culpa a la pata de palo. Pero ingenioso el chileno para no perderse la fiesta el pata de palo, ¿saben qué hizo? Se llenó entero de chocolate, lleno de chocolate. Se metió la pata buena en el posto y fui embrazado de chocolito. Yo lo encuentro ingenioso, el chileno tiene esa cuestión linda. Por eso, bueno, conocer al chileno, a la chilena y pasar por todo. Yo hice clases, yo acá en la quinta región pasé haciendo clases, me cansé de ganar plata, después me dediqué a esta cuestión el sueldo menstrual le he llamado con todo respeto. Nos llegaba un arma y duraba tres días. Qué terrible. Un día me pagaron el día viernes, llego al banco a las dos, un minuto y me cierran la cortina. Yo con él, por favor, si yo no alcanzo a llegar al lunes. Y le digo, guarde, señor, yo cumplo orden acá a las doce. Señor, por favor, le mostrase el cheque. Yo con él, mire, por favor. Imagínense, el chequecito, por favor. Señor, y me cierra la cortina y me deja, y el Lucha Bota que está, pásalo para acá, yo se lo cambio, amigo. Oiga, qué increíble, porque hacemos un borco las cosas, algún día el profesor va a ganar lo que se merece. Yo hice clase en un colegio rasca, el colegio, la escuela YZ 1514. Imagínense las cosas. Llega toda la mañana a hacer clase, me dan ganas de volverme, cuando veía la campana de Madera Tercea, me da una cosa que luego. La biblioteca tenía un puro libro de reclamos. Oiga, pero éramos pobres, pobres, ¿eh? Las cabras chicas jugaban con la pura muñeca en las manos. Fíjense, no, si es una cosa que se perterra. Oh, si es chiste, pues señora, no haga puchero. Una vez el alcalde nos puso la salida al colegio con un lomo de todos y los colegios se lo comieron a ti, no han visto nunca la carne. Una vez en mi curso hice una pillaga en el patio y con esos profesores se la comieron, andamos, todos fallos hasta cuantos. Terrible el hambre, ¿eh? Un día llegó el profesor de biología y dijo, dios, me tocaba pasar el aparato ingestivo, pero ¿pa' qué, po'? ¿Saben qué? Me dio rabia. No me van a creer, un día un colega mío, otro profesor, llegó a hacer clases con un puro zapato. Dije, no puede ser. ¿Qué te pasó? Se perdió un zapato. Dijo, no, me encontré este. Oiga, ¿saben qué? Ese mismo día, es bueno, o sea, gracias. Ese mismo día me hizo una pregunta a mí mismo, me dije, oye, mismo, pues yo hablo harto conmigo, yo me acompaño para todos lados. ¿Por qué todos los chistes, todo el humorista era tan pobre, era tan rasca, como que es más fácil? ¿Y nadie hace humor con la gente que tiene plata? Me fui la profunda, la filosófica, me fui para adentro, una semana sin hablarme, porque yo cuando pienso no hablo con nadie. ¿Y saben qué encontré? Hice un trabajo de investigación que me quedó el de escuela. Ustedes no les sirven para nada, pero a mí me quedó muy bueno. Encontré humor en una de esas familias, todos conocemos a esa gente, podrían plata, esa gente que le cierra la cuenta al banco, bueno, no cae más plata. Hay familias así, ¿eh? Se levantan todos los días tipo 10 o 11 de la mañana cuando canta el gallo a cuarzo que tiene en el jardín. O sea, hay gente que en unas casas grandes sin baño, no es que no tienen necesidad. Y los pocos que tienen baño no tienen la cadena, tienen el reloj, la gargantilla, la pulsera, lo que tengan a mano, fíjense. Esas familias que se saludan en Chello y se pasan la lengua, son todos ricos. Ese cabrón chico que escribe la carta en diciembre, querido viejito Pascuero, ¿qué querés que te traiga este año? ¡Ah! ¿Qué me pasó? Oye, las casas, hay gente que tiene plata, ¿eh? Esas casas enormes, cada tres piezas un cajero automático en el pasillo, hay que tener plata, ¿eh? Yo soy de una casa, unas cocinas enormes, uno abre la despensa y hay promotoras dentro. Tienen de emplear la nana Moscoury, casi el billetito, ¿ah? Después de ese trabajo llegué a una gran conclusión que la quiero compartir con ustedes, amigos, en esta oportunidad. No sacamos nada a contar podrido en plata con cuenta en dólar en Suiza si estamos mal de salud. Y esto lo digo muy en serio, la salud no se compra con ninguna plata del mundo, me encontré con un amigo allí, lo quiero harto, hacía tiempo que no lo veía, me dejó realmente bajoneado, pero enfermo, al extremo, que fue al médico, le encontraron principio de autopsia, el gallo. Pero no se ríes de un amigo mío. Tiene acceso a unos exámenes médicos, está mal de plata, yo hablé conmigo, tengo un médico amigo que es oculista, yo nunca sabía por qué se llama un oculista así de los ojos nomás. Se han dado cuenta que en todas las profesiones hay gente buena y mala, había un médico que era tan mal médico, fíjese cuando llegaba a la sala donde estaban todos los enfermos de él en la clínica, en vez de preguntarle cómo amanecieron, le decía, ¿cómo? ¿Amanecieron? Pero este amigo oculista que tengo yo es buenísimo, se los voy a recomendar, es bueno, bueno. Le ha ido muy, fui a la casa de lucho, tiene una casa preciosa, me llamó la atención y en el living tiene un cuadro de pared a pared, un tremendo ojo, un ojo grande, todo con el compadre y ese cuadro tan lindo. Me lo regaló una paciente por el tratamiento. Sí, menos mal que no soy ginecólogo. Es una cosa, y el médico es sacrificado igual en los dos extremos, en esas clínicas que ya vamos a hablar de esas carísimas y esos policlínicos que dan hora como para tres años después se han dado cuenta. Ahí tienen unos médicos que ya están por jubilar, que no tienen, gente todavía escuchando dramas ajenos, 40 años, debían dejarlos descansar, ya no están ni ahí con los dolores ajenos. Llegó una señora ahí, doctor, ¿qué hago? Tengo una pierna más corta que la otra. Cogemos, señora, ¿qué va a hacer? Ya no tienen ni ganas de trabajar ya. Llegó un caballero ahí, doctor, venía a saber resultados de mis exámenes, mirá antes de darse, ¿qué signo es usted? Cáncer, doctor, mire qué coincidencia, esas cosas no pueden ser, ya no están para tratar con gente. Llegó otro ahí, con buenos esos cortitos. Gracias. Doctor, le dije, me tragué un lápiz, siente ahí, escribe su nombre. Oiga, uno va a la, al otro, vamos a esas clínicas, que para qué las vamos a nombrar ustedes, ¿saben cuáles son? que cobran hasta la entrada, oiga, carísima. O sea, cuando uno se opera y le pasa la cuenta y le pasa una aspirina a 800 pesos, le dije, ¿800? Y uno sabe si se la dieron o no, porque no estaba en extensión, ni cacha esa onda. Pero fue bonito, me metí a intrusión, me dijeron, un edificio inteligente, un edificio súper moderno, unos ascensores que uno no los toca, le hablan nomás. ¿Sabes qué? Yo no creía, me metí en el ascensor y segundo piso, partió el segundo piso y salió a la puerta y decía, pediatría. ¿Sabes por qué me bajé ahí? Porque aparte, tiene el hospital de las clínicas, la parte bonita, los cabros chicos. Esa señora que llegó con la guagua en brazo al pediatra, doctor, y dice, pero ayúdeme, no sé qué hacer, esta guagua no toma pecho, no mama, doctor. Y ahí médicos carepalos, ¿eh? Señora, deje la guagua a un lado. Sáquese la blusa o si usted venga para acá. Yo sé que para una mujer debe ser súper incómodo para hacer frente a un médico ahí, pero la señora ahí a pechugua. No sé, pero se atrevió. Se paró orgullosa ahí con su stock. Y el médico carepó y se le dio para detectar su problema o tengo que hacer el papel de la guagua un rato. Hasta servilletas me he vuelto sinvergüenza, miren. Tuvo media hora carado, pechuga izquierda, pechuga derecha. Al rato, el señor, usted no tiene nada de leche. Yo soy la tía de la guagua, poli. Oiga. Pasa, tome el ascensor, arranco de ahí. Tercer piso. Odontología. Me voy a bajar aquí y lo que les voy a contar no es ningún chiste, es una vivencia. Yo les quiero contar algo que... Si ustedes ahora para el dentista estos días se han acordado de mí. Se ha inventado la vida más desagradable que ir de paciente a un dentista que es terrible. Y unos masoquistas sufren, lloran, les duele todo. Y cuando termino dicen, gracias doctor. ¿Cuánto le debo y cuándo vuelvo? Es el muy bueno para sufrir, ¿eh? Unos señores que tienen ahora se han dado cuenta de los dentistas súper modernos que han transformado totalmente en cama, uno que ha echado para atrás indefenso. El médico de la rodilla y el pecho de uno. ¿Uno sabe en qué momento le va a tocar el nervio? De la muela. Unas anestesias que hay ahora se da a los que uno pide ahora a las 10 de la mañana y son las 5 de la tarde y uno todavía parece a Cash Papi que terrible, que no le vuelve nunca. Esa sensación de que esto no es mío, este pedazo de cara, que terrible. Y se ha mal acostumbre de conversar a uno. ¿Para qué le conversas si uno está todo anestesiao? Si uno no puede contestar con un fierro aquí que le chupa hasta la sangre. ¿Sí o no? Y el médico muerto, tranquilo, ¿qué me dice el Bambán Zamorano? ¿Qué me dice el Chino Río? Y uno, quiere salir de ahí nomás. Y cada 2 o 3 minutos enjuague. Y él se va para allá y hace la otra cosa y ni una ayudadita, ni una empujadita, nada. Y uno no sabe cómo se endereza el asiento medio anestesiao, no hay a dónde agarrarse y logra sentarse a duras penas. Y se ve en el espejo súper rico, una toalla no aquí con dos perritos. Y uno, si jura que tomar agua y se le ve que la boca dormía y se le cae toda la agua en la ropa, ¿sí o no? Y uno se dice a Pachayle que un hilito va a llevar. Todos vivimos esto, nadie lo comenta. Y uno con la boca dormida no puede hablar mismo y le duele un poco. Me dijo, ¿tremenda raíz que tiene? Oiga, salgo de... No hablemos más de enfermedades porque nos vinimos a hablar de eso. La gente está acostumbrada a que uno le lea noticias cuando lo ve en la tele a uno con los diarios y a uno dice, oiga, yo compré ese diario y no encontré la noticia que le dio a usted. Ah, ¿qué va a ser el móvil? La gente le gusta cuando ve a uno en la televisión en esos programas y yo para aquí el día lunes, ¿cuántos lunes del año estoy en el living de su casa, en el dormitorio de su casa? Gracias al aparato que tengo una pulgada más ahora. A la gente le gusta la chimuchina, así, oye, ¿verdad que este anda con la... Oye, donde voy es el tema conversacional, donde voy me lo tocan. El tema... El otro día fue al sauna, no voy nunca más al sauna, voy entrando y me dicen, uy, qué penca, me dio una rabia porque uno hace las cosas con cariño, pero estar en ese programa yo nunca pensé sinceramente estar al lado de figuras, estar al lado Sofía Loren, Anthony Quinn, Clácido Domín, Álvaro Sala al lado de la Cindy Crawford, no lo voy a creer la Cindy. La misma Claudia Schiffer, yo tengo una vecina, cuando joven fue modelo ahora de transporta escolares, le pusimos la Claudia Schoffer, se echaba a perder, sí, ahí está la comadre. Un día los ratones comieron el carnejo a la foto a un lado, y flaca, ¿por qué le dicen tan flacas las modelos andaban cuando dice un punto a la media y por ahí se le salió la pierna, ¿cachas? Y el otro programa que también yo lo paso chancho, y bien usado el término por el video loco, he aprendido tanta cosa linda del reino animal, cosa que nunca aprendí en el colegio, cuál animal que da más vueltas después de muerto, por ejemplo, el pollo a las brasas, eso es cultura general, el único pescado que hace el pescado frito, oye, uno aprende con la televisión, ¿por qué los perros se ahullan en el desierto y no hay árboles y puros cactus? Nuestro día conversaba con el profesor Rosa a invitarnos al programa y otro programa interesante, ¿lo ven o no? El profesor Rosa entretenido, un tremendo pájaro que tiene el buru buru, un programa bien interesante, el mundo de las aves, preguntó cuál es el pájaro que vuela más alto, ahí supe, el de los astronautas, uno aprende con esto en la televisión, eso es cultura general, ¿por qué los adivinos no pueden tener hijos porque tienen una bola de cristal? ¿en qué se parece el IPC a la toalla? Que el IPC se calcula, ¿en qué se parece un elefante rosado a la cama? Que un elefante rosado es realmente peculiar. Oye, el otro día me preguntaban la diferencia entre duro y oscuro es buena esa. Yo les dejo a ustedes la otra mitad del chiste. La diferencia entre duro y oscuro, me dijeron que oscuro está toda la noche. Pero la pastillita nueva que salió ahora se arregló todo. Oiga, como la cambió, si me ha sido un amigo no estoy ni ahí con el Viagra, me da lo mismo, tiene que ir conmigo, más que más amarga la cuestión. Pero no, apaguemos la tele, traje una selección de noticias que yo me gusta porque aparte que uno se informa se entretiene y se ríe un poquito y elegió una muy buena a propósito de esta pastillita y se lo cura por adquirir el Viagra en Hollywood está en todas partes del mundo. El principal cliente es el actor Marlon Blando. En nuestro país fue secuestrado el hijo de un conocido martillero público. Los secuestradores han llamado por teléfono a toda la familia para ver quién da más. Fue inaugurado en Valparaíso voz de locutor. Un asilo de ancianos que atenderá solamente a viejitos con problemas de hipertensión arterial. Se llamará el asilo contra la presión. Oiga, a propósito de tercera edad el otro día un anciano dice de 89 años hincha de la universidad católica gritaba feliz por las calles. No se sabe si venía del estadio o quizás de dónde pero gritaba por fin la usé por fin la usé por fin lo... Oiga, son noticias que salen en los diarios ¿eh? Búsquenla bien. En la capital fue asaltado un local del McDonald's el cajero se fue de combo uno, dos y tres. Mientras un cliente gritaba Ketchup Ketchup pasando aquí Oiga, otro día que increíble en España están dice el auge de la televisión por cable que ahora en las correa de toro el público en ver gritar olé gritan HBO eso no creo yo creo que es una exageración oiga a propósito de televisión por cable partido de tenis entre Pete Corda más conocido como el pájaro loco y el francés Piolín será transmitido por el Cartoon Network oiga apareció en el mercado un interesante libro que trata muy científicamente el tema de la masturbación fíjense se llama el sexo al alcance de su mano oiga es muy bueno que los libros también traigan información científica y humor huelga de aseadores municipales de nuevo huelga de aseadores municipales en nuestro país dirigente de los basureros dijo que el sueldo que se les paga es una mugre murió gerente de la Yamaha la familia donó todos sus órganos es bueno ese pero es poco triste sí Prince el hijo de Michael Jackson cumplió su primer año de vida ya está dando sus primeros pasitos para atrás fue creada una nueva carrera universitaria en nuestro país se trata de psicología mecánica que preparará especialistas en la autoestima en nuestra ciudad no dice que ciudad pero dice en nuestra ciudad desconocidos asaltaron las oficinas del registro civil e identificación los ladrones no dejaron ninguna huella digital una funcionaria del servicio dijo igual los tenemos identificados así que apenas vengan los casaremos no dejan de trabajar esa gente todo el día ahí en Estados Unidos un señor muy narigón miren esta noticia que es insólita sufrió la amputación de un dedo del pie derecho los médicos en una operación increíble le cortaron un pedazo de nariz y le hicieron el dedo que le faltaba el único problema es que ahora cuando estornúa se le sale el zapato cuatro intoxicados con hongos en una población callampa oiga que increíble en viña del mar falleció un conocido dentista dice en su lápida la familia puso esta será tu última tapadura se comprobó que el uso excesivo de la bicicleta puede producir impotencia a los hombres esto es verdad investigadores de la universidad de Oxford especialistas en bicicletas demostraron que el 45% de los ciclistas tienen problemas con el bombín se suicidó un tartamudo que vivía en Tinguirica cuando supo que su tátara nieto quería ser titiritero traten de repetir esa salió al mercado un nuevo insecticida musical que hará mucho más grata la muerte de las moscas se llama Raid Conniff un moderno parque infantil ambientado en el cuento de Alice en el país de las maravillas se construirá en nuestro país se llamará Alicita se llamará Alicitación para poder hacerlo está comprobado que el virus del SIDA es el mismo virus de los computadores ambos entran por el enchufe que increíble que no se puede reír con las noticias otra investigación científica descubrió que el lesbianismo es producido por una enzima más noticias conversamos de no me quedan 40 no más mire aquí es una sigue siempre en el ámbito de las ciencias la avispa es el insecto que pone los huevos más grandes dijo un científico un científico que fue picado por una oiga el en un increíble descuido a un cartero se le incendió su mochila con toda la correspondencia se informó que no hubo ningún sobreviviente otro descuido un oficinista dejó olvidado un frasco de Viagra sobre el computador al día siguiente se encontró con el disco duro oiga llegó a ser una película que trata de la historia de un león así con un león joven así con la melena así bien risada así con las uñas largas así pintadas así con el rímel con las pestañas largas la película se llama El Gay León oiga hay el otro día hay noticias de verdad destituyeron al director del servicio de gendarmería hizo un discurso bien emotivo cuando se fue dijo yo cómo olvidar todos estos años que estuve acá en gendarmería y tantos amigos que dejo y cuántos presos famosos cuántos detenidos que uno al final está en una amistad con ellos como olvidarme el guatelati el carecorcho el carlo herrera el ricardo alamo tanta gente y tantos otros que se me escapan cuando uno ya no saca chistes se empieza a fijar en la gente y uno dice yo no me río de la gente sino me río con la gente yo tengo cada amigo cada oye un compadre pero increíble tengo un compadre flojo pero enfermo de flojo fíjense que el otro día me dijo ¿qué día es hoy? lunes ¿y qué hora es? las 10 de la mañana me ha hecho larga esta semana hay gente floja van con un cojín a la plaza a sentarse toda la tarde y echamos para atrás y vio que en el banco al frente de la plaza había unos billetes nuevos de a 20 lucas digo yo te la suertecita el gallo que se siente ahí hay gente floja no hay flojo con ganas oye tengo un vecino ayúdenme ustedes aquí ya no sé cómo nombrarlo lo he apretado mezquino avaro tacaño amarrete no me decís cagado están esperando que haya cagado no me decís cagado porque hay damas todos conocemos que hay gente que este es demasiado apretado por este pololeo con separación de bienes cáchense una otra un día fui a la casa un día fui a la casa de ellos o sea que me arrepiento de haber ido contagió a la mujer ahora son los dos amarretes mezquinos imagínense cómo funciona una casa donde los dos son apretados el papel mural por ejemplo lo tienen pegado así con alfiler porque el segundo día se cambian mándale el papel higiénico a la tintorería cómo va a ser tanda me da rabia alfrente de un vecino que tengo yo que siendo la fan de raíz de la gracia ajena tuvo tres hijos los tres con este problema nasal esos que hablan medio raros la hija del medio una lola bien bonita una lola bien encachada me contó que quería contar su drama a todo Chile qué podía hacer para que la escuchara toda la juventud de este país yo soy muy amigo del pollo fuente le hizo un contacto el otro día estuvo en verga conmigo perdón venga conmigo fíjense la chica con su problema a todo Chile agarró el micrófono con alto desplante frente a las cámaras y para todo Chile digo ño o sea yo yo le traduzco ño ño saní octavo mágico del colegio con el primer puesto 8,9 promedio o 8,8 no me acuerdo no 8,9 8,8 8,9 y no tenía ninguna amiga ninguna amiga que soy cancosa nadie se juntaba conmigo entrar al liceo salir con el primer puesto en cuarto medio científico que es más difícil 8,7 promedio 8,9 no me acuerdo 8,9 8,9 y no tenía ninguna amiga ninguna donde soy cancosa todo me hacía en el vacío entré a la universidad claro como uno ya entró con esas notas pues si se le cancosa pero no tuve siete años en la universidad y no me invitaban ni a la protesta cuando soy cancosa nadie se juntaba conmigo saqué el título y me puse a pololear llevaba tres años pololeando con el Jaime y un día el Jaime me dijo oye ¿por qué no te sonáis? y ese día cambió mi vida exagerado pero hay hartos de eso de ah eran tres hermanos el hermano menor gangoso y arsenalero esto que yo en los médicos de operaciones un día estaban operando me dicen viturí tijeras tijeras gasa no hay de qué oiga y en toda la familia hay una oveja negra el hijo mayor traten de imaginárselo por favor este personaje bien raro gangoso y terrorista raro la mezcla y desubicado un día entró a saltar una iglesia en plena misa gangoso y una metralladora entró a la iglesia aline a la mano todos los que están dejando y todos súper asustados con la mano ahora todos con la mano a la pared y empezaron todos a la pared a la pared oiga y por esas cosas la vida frente a esta familia de gangoso tengo un amigo que es un poquito tartamudo no se nota mucho un poquito nomás el mejor amigo del tartamudo un día fue para la casa amigo amigo de él estaba solo el tartamudo le dijo compadre tarta vengo tan bajoneado compadre me quiero suicidar me dejó mi novia estoy perdidamente enamorado de ella no tengo razón para seguir insistiendo me voy a cortar las venas voy a tomar veneno voy a escuchar un on play de Paolo Salvatore voy a voy a empapelar la pieza con foto de la Celia Cruz oiga que ellos parecen pero mal mala y el tartamudo buen amigo trató a ayudar y se puso más nervioso te lo dio tan mal y digo mira pero mira pero mira pero mira pero mira no andras depurado no mira lo que 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 tenes que hacer tenés que hacer lo que tenés que hacer lo que lo que tenés que hacer es olvidarte de ella papá, es olvidarte de ella papá, es olvidarte de ella papá, es olvidar, mira, 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 lo que tenís que hacer tú, lo que tenís que hacer tú, es olvidarte de ella papá, para siempre, papá, para siempre. Le digo, claro, para ti es fácil decirlo. Oye, yo creo que salió tartamugo el papá. Yo conocí más al papá. A él se le notaba más. Y el papá estaba en la fiesta de fin de año en la empresa donde trabajaba él. Y el más bueno para el tandeo, que no falta en ningún lado, dijo al del lado, compadre, corre la voz para callado. Voy a hacer cantar al tartamugo. ¿Qué? Corre la voz. Y todos le hacían caso a este caso. Y me van a creer que esto es ocioso. Si no, el trabajo es de avisarse de uno por uno. No, no, no. Eran como cuatrocientos. Al único que me avisaron fue el tartamugo. Se lo saltaron a él nomás. Como a la media hora cerraron los ojos todos. Estaba avisado para él. Ok, vaya. Se han dado cuenta que tiene una fiesta en un agarro anterior, un cuchillo, le pego una botella y se quedan todos callados. Y se paró el tiempo bien serio. Señor gerente general. Señor jefe de finanzas. Señor jefe personal. Señor presidente de la Concha Suprema. Señor autoridad de la Concha Suprema. Señor presidente de la Concha Suprema. Señoras y señores. Nos volaba una mosca parecía la fiesta de Tanax. Quiero aprovechar esta noche que estamos en una reunión de camaradería de amistad. Y nos estamos en nuestro lugar a ver todo el trabajo en la oficina. Para no desaprovechar esta ocasión, escuchemos la mejor voz melódica que tenemos en nuestro personal. Lo único que seguía comiendo era el tartamulo. Diría que lo están anunciando a él, ¿eh? Con pobre tomaba tirito. Dice, aquí me voy a rodizar. Dice, están con piebre, así con barra. Amigas y amigos, sin mayor preámbulo. Quiero dejar que ustedes hay ocasiones románticas con nuestros compañeros labores. ¡Gutierrito! Uy, que apunta pone el tartamulo. ¿Sabe qué? Nunca en su vida no había pasado esto, ¿eh? Un aplauso general. Todos los focos para él. Llegaron de micrófono y en cambio, ¿sabe qué? Quedó como choqueado, no le salía el habla. Entonces cuando alumbra los conejos en la carretera, quedó dibujado. Se paró, igual la pechuga, se paró igual. Pero, ¿sabe qué? Todos los focos. Se acabó el aplauso y todas las miradas. ¿Se acuerdan que uno empieza a transpirar cuando se sabe que están todos mirándolas? ¿Ven qué? ¿Ven qué? Este es el papá del chiste anterior. Mirá el rojo donde estaban todos los gerentes. Toda la banda, todo con cara así, como Enrique y la Furcá. Y mirándose. Más nervioso empezó a transpirar. Y mirá por otro lado donde estaban los compañeros de él. Gente que me cagaron. Gente que... Yo este chiste lo podría hacer durar 20 minutos. ¿Para qué es cierto? Para que no perdamos tanto tiempo. Acá un poco de cuenta que todos ustedes tienen un control remoto. Y me avanzan media hora. Me van a creer que he pasado 30 minutos. Este gallo estaba donde mismo. No había avanzado. Pero nada, nada, nada. Estaba chantado ahí. Chaspirado entero. La camisa pegada. Y el pelo pegado. ¿Qué es la cara? Y nadie lo ayudaba. Ni un vaso de agua. Este que es un mam. Este que es un mam. Este que se pegaba. ¿Vimos la espalda? Este que es un mam. Este que es un mam. Como a los 40 minutos. Este que es un mambito. Ya, dijeron todo un mambito. Nosotros bailamos. No, no. ¿Dónde que mambito la huele? Oiga. Son dramas de la... Con todo respeto, sí. Ustedes saben que yo trabajo en un canal de televisión que es católico. Obvio que no puedo contar chistes que tenga aquí con religión, con cura, con sacerdote, con ninguna religión en general. Lo hago con mucho respeto. Yo lo único que discrepo con el canal... Ay, qué linda es la palabra. No lo he dicho. ¿La puedo repetir, no? Lo único que discrepo con... Uy, no. Deberto discrepir. El idioma castellano que es difícil de enseñar. Yo sé que hay cosas que nunca he entendido. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que todos juntos se escribe separado? Y separado se escribe todos juntos. ¿Quién entiende esta cuestión, ah? Todos los que estamos aquí se han dado cuenta. Alguna vez dijimos en el colegio, en algún ramo, ¿para qué me enseñan esa porquería si nunca me va a servir? Yo personalmente debo decirlo en álgebra, por ejemplo. Hasta el día de hoy nunca me... Pero todo sirve en algún momento, ah. Ese alcalde que está inaugurando un colegio delante de todos los profesores, delante de todo el alumnado, ahí se llama el director. Señor director, me extraña el establecimiento de empezar a impartir cultura, enseñanza, educación. Vayan y escriban baño con pe corta. Señor alcalde, ahí dice, quinto año. Los números romanos, todo sirve, ah, en algún momento de la vida. Oye, el humor viene en los tiempos... El humor y la educación están juntos en una sola cosa. Por eso yo he sido humorista y profesor, porque es una sola cosa. Esto, ubiquémonos en la prehistoria, por favor. Cerrémos los ojitos así, un ratito, y trasladémonos toda la prehistoria, por favor, para que cachemos el chiste y no se quede nadie aquí aburrido solo, ¿ya? Nada de esto que hay aquí existe, nos vamos a bajar la ropa por razones obvias, nomás, si nosotros transformamos en otra cosa, ¿ya? Escuela primaria, la prehistoria. La profesora de... No había profesora de historia en ese tiempo, no. No pasaba nada todavía. La sala del lado, la profesora de castellano, ¿ya? Estamos en la prehistoria, por si acá. Le dice a todos los cabros chicos, en la prehistoria. Ya mañana hay dictado con notas, así que traigan todos los útiles. ¡Ya, señorita! Día siguiente de la mañana...